bien con su edad en la de las niñas de su edad ya con nosotros ya los tienen como ¿cuántas tenemos? ¿qué horas tienen? no sé porque las bichas no anda ahí no anda ahí no puede bajar va, es la edad de la maite ¿las bichas a qué hora salen? a las 5 salen ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿la hora quieres? ajá ¿para qué? no, no 3.55 no, a ver, lo más ay, sí ya se quedó ya la está regresando es que no hay una excusa es como 5 para las 4 aprovecha el momento a ver, la ley me te entiendo, niña yo si era siento una grande cana de mierda y algún pedito por ahí atravesado sí, yo también igual así yo también yo también he despertado que marina hay que coger la cepa que me siga la corriente bótalas a ver bótalas a ver quién es la que cuál es la canción he despertado con él no sé qué lalalalalalala la química es guay mi sí, sé de qué es esa, pero luego cuando a los de gris a los de gris yo la he morado no, tampoco no, ya está la he dicho buenas tardes buenas tardes gusta un una tacita de café de verdad qué macho a quién le quitaste de qué una vez que le quitaste todos los churros que te dio la bolsa que te dio la bolsa que te dio la bolsa no, usted le dio la bolsa no, dame le dije yo pero yo hice una broma de quitarle todos los churros para gente que era de más pequeño que le doy la bolsa que le diste pa me cago en ti mi solana me cago en ti hay que llame malilla el que no me conozca que me cago me cago en ti malilla en la forma de que soy bien así por bromista y todo pero sé con las personas que brome y todo eso porque a mi hija me lo hago leña es que no he hecho nada hoy si porque no lo he hecho se los acepto si o no pero hoy no este igualito me duele por lo que le voy a hacer y tu hija va a ser igualito me pica, me rasco que lindo bien bonito chiquito la cara hasta las patillas no, pero si se parece ya les enseñé las fotos a quien se parece no, pero si se parece a ella también se parece pero quien ella él salió es a la familia yo les enseñé las fotos a quien se parece no se acuerdo la liésica también lo vio si tiene los dos aire tiene pero la carita lo de los chinitos que bonito que bonito la sacara o sea, deja aquí en realidad se parece a Carlitos ya al que no está para que sí a él se parece a Carlitos la 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 tú quieres mami chica también chica se me perdió la cadena y ah no no me ha regalado ninguna cadenita a ti me regalaste carmen que eso me regalaste me gala el vientre ya te vieron bailar para los editores ahí uy que bonito vaya la cumbia de mi dice si me dio pena y en otro canal te comento también a lo quiero buscar eso les iba a preguntar cómo aparece los quiero buscar a ellos yo he estado en el video de la pena me mataba pero por fin no puedo bailar que pena que andan a decir creo que a donde es esa niña que andan oigan a un puño nueva me dio muchacha ah sí les conté hay un video donde está la Wendy bailando también allí mismo con ellos fueron gritos un ratito el video de ellos así que con de ella callen ustedes que me miren que vean yo Juan Vivi subió un videito porque andaba feliz con el gordo ahí paseándolo partiendo la piñata y me salió una por ahí no pudo salir mi ex más metido ahí me puso con mal odio me quedé vacío quien te olvido que subí que le salió el ex ajá una muchacha no hombre una muchacha me textea y me dijo no pudo salir mi ex más metido ahí y me dijo ay yo me quedé vacío qué pasó qué ha pasado el muchacho el ex y una muchacha que yo conozco y yo no sabía y me enteré el grupo tú quieres mami la 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 mira los ojos la 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 el 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 estaba lleno de la piñata ah ya sé que el más chiquito no es chinito el más chiquito es narizocito ese ese ustedes sí saben de qué estoy hablando este es tu nombre se duerme la el 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 bailarín que también igual canta pero es el único más chiquito la la patria vayan yo no sabía y fue el novio de la la chamaca tres años y le pasó lo mismo que le canta a la patria grillito no los dos los dos le dieron las flores sí 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 no 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 el otro sí y dice y dice y cómo jodemos nosotros con esa canción de la marica solo es a cantar la vaca la vaca la misma vaca esa fue ahora porque porque ya la marica la marica la cantamos nosotros y va a venir la bereca o la bere no sé con los peleados la bere ¿cuándo va a venir? la berenice va a venir ¿cuándo? muchacha ¿cuándo va a venir? ¿cuándo va a venir? la bere sí la muchacha que te enseñe que te enseñe que te acompañe acá es que va a venir a ver una semana para dar una semana para dar en facebook ajá qué bonito ¿cuándo va a venir? no saben no sé por ahí me testó va a venir Cristian diga Cristian a ver Cristian también es que yo esas juntaditas yo las vi raras esas juntaditas las vi raras es que va a venir a ver es que va a venir a ver también este ¿cómo se llama? es que es la vera de allí y nadie más no me interesa que venga ¿cuándo es RONALDO? RONALDO no RONALDO ni viene vos no bien tu foto ah RONALDO le puedo creer ¿por qué RONALDO? por RONALDO por un chero que está allí y dice y dice yo quiero una mariscada me duele ahora me duele ¿pero hay que duele? me duele espere que estoy recordando elelchambre aquí también me dime a Cristian también que va a venir donde en vivo me dijo sí pero me rompió la fuente huela dije yo huy papadillo me quedo también tengo mi dignidad ay chica así tiene que ser uno yo aquí peleando por 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 algo